Música Estamos de nuevo con todos ustedes y pendientes ahora de conocer los beneficios de las últimas técnicas Ah Regresamos de nuevo con todos ustedes, estamos ahora pendientes de conocer los beneficios que aportan las últimas técnicas quirúrgicas para corregir problemas en nuestra visión La información nos llega de la mano del doctor Luis Miguel Ruiz Herrero, oftalmólogo Sin miedo a operarse los ojos para mejorar la visión, los especialistas llaman la atención sobre la mejora que aportan las intervenciones Ya se trata de solucionar un defecto retractivo como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía como de eliminar una catarata o la presbicia Una anestesia tópica complementada en caso necesario con un poco de sedación unas intervenciones de 20 minutos de media de duración y una recuperación de la vista al 100% a los 3 o 4 días en la mayoría de los casos animan a plantearse entrar en quirófano a las personas con un problema de visión El doctor Luis Miguel Ruiz Herrero, oftalmólogo del Hospital La Salud nos informa que solo el 33% de la población con trastornos en la vista se opera por miedo o desconocimiento porque la cuestión económica cada vez puede adaptarse más a la situación personal del paciente según este especialista La mayoría de las personas, hay una estadística que aproximadamente el 33% de las personas que tienen defectos de la refracción se operan Esto ocurre muchas veces porque la gente, ya no por presupuesto porque las operaciones han bajado mucho en los últimos años sino ya muchas veces por miedo, por desconocimiento la gente que realmente tiene interés en quitarse las gafas que le molesta usar gafas pues esas personas muchas veces por miedo no se atreven a operarse cuando es una operación que realmente pues no tiene prácticamente efectos secundarios y el riesgo prácticamente es mínimo Si hablamos por ejemplo de la intervención láser normalmente la intervención suele durar unos 20 minutos teniendo en cuenta que muchas veces el tiempo de actuación del láser son 20 segundos Esta operación normalmente, aunque la gente se piense lo contrario pues en el láser hay dos tipos de técnicas si hay una técnica que prácticamente al día siguiente ya estás viendo y puedes incorporarte a tu vida normal pero en el caso de que hay otra técnica que en algunos casos pues puede ser un poquito más adecuada para el tipo de paciente probablemente la recuperación no tarde más de dos o tres días Hablando de la intervención láser la anestesia se utiliza con gotas que son las mismas que muchas veces ponemos en la consulta para medir la presión intraocular Este tipo de gotas pues se colocan y el paciente prácticamente no siente nada Ahora mismo los láseres están muy automatizados y prácticamente cada vez el cirujano pues tiende a trabajar menos como digamos Los láseres tienen unos seguimientos de la... o sea, reconocen la pupila y tienen unos seguimientos del movimiento del ojo con lo cual prácticamente si el ojo se mueve el láser va moviéndose a la vez que el ojo también tú estás controlando con el pedal el láser y sabes que si el ojo paciente se mueve puedes parar el láser y reanudar el tratamiento cuando sea necesario La inserción de una lente se hace... es un procedimiento que realmente lo único que consiste es en hacer una incisión pequeña e introducir la lente luego se cierra la incisión sin necesidad de dar ningún punto sin necesidad de sutura y prácticamente la recuperación son para graduaciones altas y la recuperación prácticamente al día siguiente ya están viendo bastante bien y a los tres o cuatro días ya están viendo pues viendo perfectamente prácticamente el 100% Si el paciente está un poco nervioso en ese caso se puede poner un poquito de sensación pero la mayoría de los pacientes los operamos prácticamente con anestesia tópica Se distinguen fundamentalmente en las consultas dos tipos de pacientes los mayores de 18 años y menores de 40 que acuden con un defecto retractivo es decir un problema que produce alteraciones en el sistema óptico del ojo haciendo que las imágenes no se enfoquen correctamente en la retina Este grupo poblacional por lo general si ve bien de cerca y pueden ser candidatos a cirugía láser para la corrección de su defecto si no se mide en una graduación alta o la córnea es apta en caso contrario requerirán cirugía para la implantación de una lente intraocular conservando el cristalino En ese tipo de personas normalmente podemos centrarnos en la corrección de ese defecto con una cirugía láser si el defecto de graduación es bajo En el caso que sea un defecto de graduación un poquito más alto o su córnea no sea adecuada para el tratamiento láser Las lentes intraoculares conservando el cristalino han funcionado muy bien en los últimos años Aparte para graduaciones altas dan mucha mejor calidad de visión que los antiguos tratamientos láser El láser en graduaciones bajas y cuando la córnea lo permite es el mejor tratamiento Estos pacientes no podrán tener una enfermedad ocular grave como catarata, glaucoma o queratocono Tampoco a afecciones generales como diabetes o artritis además de estar descartado un embarazo En principio tenemos personas jóvenes por debajo de los 40 años preferiblemente que pueden tener miopía, astigmatismo o hipermetropía Este tipo de operaciones se pueden corregir perfectamente con láser En el caso de que la córnea no sea adecuada para el tratamiento láser o la graduación sea demasiado alta para el tratamiento láser preferimos la inserción de lentes intraoculares conservando el cristalino Este tipo de lentes intraoculares nos dan una mejor calidad óptica y tienen la ventaja de ser reversibles En el caso de que mañana haya que operarse de catarata esta lente se saca y el ojo queda virgen, queda sano como en un principio estaba Es una ventaja de estas lentes en el sentido sobre el láser Lo que pasa es que en graduaciones pequeñas el láser tampoco altera tanto la superficie de la córnea y utilizamos el láser porque es un procedimiento muy antiguo que ha demostrado tener excelentes resultados Un segundo tipo de pacientes serán los mayores de 40 años con vista cansada que tengan o no un defecto retractivo Estas personas han perdido la capacidad de enfocar y no pueden ver con claridad objetos pequeños a una distancia de 40 centímetros Esta pérdida del enfoque natural puede ser compensada con el uso de gafas lentes de contacto o cirugía Entre las soluciones quirúrgicas el doctor Luis Miguel Ruiz Herrero destaca las ventajas de la implantación de una lente intraocular multifocal que proporciona visión de cerca y de lejos frente a las intervenciones con láser con un resultado más limitado, según asegura En la misma intervención se pueden corregir defectos refractarios El cristalino es extirpado para ser sustituido por una lente ya que ha perdido elasticidad y no puede hacer bien su función En el caso de personas mayores de 40 años empiezan con problemas principalmente a partir de los 45 o 46 años empiezan con problemas de presbicia El problema de presbicia es que tienes, aparte del defecto que puedas tener de lejos que puede ser ninguno porque puede ser una persona que no tenga ningún defecto de lejos empiezas a tener un problema de cerca empiezas a ver mal de cerca Entonces tienes que corregir dos tipos de graduaciones Aquí hay, aquí normalmente en personas que ya el cristalino más o menos ya están, son presbitas avanzados el cristalino ya cada vez que es el que nos da la el que nos permite ver de cerca tiene menor, ya tiene menor función pues podemos hacer una cirugía sustituyendo ese cristalino que ya no tiene tanta función y cambiándolo por una lente que nos permita ver de lejos ver de cerca y en caso de tener astigmatismo podemos también corregir con esa lente el astigmatismo El cristalino va evolucionando deja de hacer su efecto ya no podemos ver bien de cerca y con el tiempo se endurece y genera la catarata que ya la catarata es un problema que nos impide ver ya nos crea una opacidad que nos impide ver en este caso cuando nos impide ver y nos quita visión la solución sería operar esa catarata y sustituirlo por una lente en el caso lo normal lo que se hace no lo normal sino lo más frecuente es la gente normalmente se pone una lente monofocal y se corrige de lejos y en el caso de que pero en el caso de que el paciente quiera disfrutar de una buena visión de cerca se puede aprovechando que ya se opera pues se coloca una lente multifocal para ver bien de lejos y de cerca es verdad que hay pacientes que tienen presbicia que están perfectamente adaptados a las gafas y no desean operarse tampoco es obligatorio operarse pero si tú te vas a hacer la operación porque ya te está repercutiendo en la visión y te quieres operar la catarata pues en ese caso sí puedes aprovechar para ponerte una lente que te permita la corrección más natural que es la corrección de lejos y de cerca las cataratas se producen cuando el cristalino que es la lente natural se va endureciendo con el tiempo se ha vuelto más o menos opaco e impide la visión con claridad este problema se corrige con intervención quirúrgica que posibilita también a la vez la corrección de miopía hipermetropía y astigmatismo el cristalino se sustituye por lente focal o multifocal a elección del paciente siendo muy recomendable la multifocal según el doctor Ruiz Herrero en este caso para personas que está indicada que prácticamente la cirugía que prácticamente es para la mayoría de las personas este tipo de cirugía con lente multifocal es una oportunidad a la vez que te operas de catarata ponerte este tipo de lentilla que te permite ver bien en todas las distancias hay muchas veces que la gente económicamente no se las pone y sin embargo se gasta en unas gafas progresivas y que luego igual tienen que cambiar y tienen que comprar otra vez entonces al final se gastan muy poquito muchas veces y al final con una inversión que tampoco es tan grande al final resuelven el problema la cirugía láser tuvo su máximo apogeo en los años 90 que era cuando empezó y era cuando pues más personas más miopes se querían operar obviamente ya la población de miopes fue disminuyendo ahora está más en auge la cirugía con lentes intraoculares multifocales este tipo de lentes a mí me da mucha pena cuando mucha gente se la puede poner y no se la pone por miedo por desconocimiento muchas veces económicamente no se la pone pero realmente es una inversión que te da una muy buena visión a largo plazo en o sea que te da una muy buena visión a largo plazo y que te sirve mucho este tipo de lentes hay gente que incluso se las pone antes de tener la catarata como solución a la presbicia en este caso si es verdad que todos los pacientes que se operan tienen que estar indicados adecuadamente en este caso la seguridad es lo primero tú tienes que ponerle una lente multifocal a la persona que sea completamente candidata y que sepas que la va a recibir con psicológicamente la va a recibir con buena con buena disposición Luis Miguel Ruiz Herrero nos explica qué personas son candidatas a intervención quirúrgica detallando que no todas están indicadas para la implantación de una lente intraocular multifocal en principio personas que tengan una visión muy buena pero vamos casi todo el mundo salvo que tengas una enfermedad en ocular tienes una visión muy buena y luego personas que psicológicamente comprendan que no es una cirugía que no te va a dar devolver la visión como cuando tenías 20 años es una cirugía que te viene a mejorar la visión que tienes entonces si tú te aceptas esa cirugía como mejorar la visión que tienes te va a dar un amplio rendimiento en la visión que no te lo va a dar una lente solo monofocal por ejemplo pongamos el ejemplo de las personas que normalmente cuando operamos la cataracta y ponemos una lente monofocal la persona ve muy bien de lejos pero tiene un problema de visión de cerca entonces esto no solamente es leer es ver el teléfono móvil es ver el ticket de la compra entonces muchas veces dándote esa amplitud de visión le solucionan la vida a muchas personas la multifocal no es una indicación para todo el mundo pero es una indicación para personas que quieren ver bien en todas las distancias y que tienen una visión aceptable si son unas lentes un poquito más exigentes visualmente que las otras porque obviamente repartes es como una progresiva repartes la visión en ambas distancias pero si tienes una visión buena aceptable perfectamente puedes ser candidato para este tipo de operación estas operaciones no requieren hospitalización se trata de intervenciones ambulatorias aunque su realización en un hospital siempre aporta una tranquilidad añadida por el tratamiento multidisciplinar que se puede hacer al paciente en caso de que lo requiera aunque la cirugía desde el punto de vista sistémico es una cirugía ambulatoria aquí contamos con especialistas de todo tipo para cualquier problema que el paciente pudiera tener nadie piensa que se va a operar en una cirugía ambulatoria y le va a pasar nada pero si puedes contar con la mejor seguridad y un abordaje multidisciplinar de cualquier patología que pudiera surgir en el intraoperatorio pues siempre es mejor Luis Miguel Ruiz Herrero es oftalmólogo especializado en cirugía de miopía hipermetropía y astigmatismo cataratas y vista cansada así como en glaucoma pertenece al cuadro médico de especialistas del Hospital de la Salud en Cádiz y el de Santa María del Puerto licenciado en medicina por la Universidad de Cádiz realizó la especialidad en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid completando su formación en otros centros hospitalarios de Madrid Oviedo y Reino Unido además de México y Cuba países donde ha desarrollado actividad profesional en nuestra salud mente sana de hoy nos ocupamos de la salud de nuestros mayores para tratar de su salud contamos con una especialista con Elena Rosso que nos llega de la mano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental de la Delegación de Cádiz Elena muchísimas gracias por venir gracias a ti se ha celebrado recientemente el día internacional de la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato a las personas mayores cuando hay un día internacional así es que se es que abundan estos malos tratos a los mayores y desde el punto de vista psicológico lo habéis querido dejar patente los profesionales nos ha llamado mucho la atención el manifiesto que hacía público el Consejo General de la Psicología de España con motivo de este día internacional ¿te parece que comienzas leyendo un fragmento? sí, claro vamos a ver manifiesto del Consejo General de Psicología en el día internacional del maltrato a las personas mayores fecha 14 de junio de 2019 hace unos días cuando el primer rayo de sol entra por la ventana sé que mi hija abrirá la puerta de mi habitación y me dirá vamos mamá es hora de levantarse pues es lo que me dice todas las mañanas echo de menos que alguna vez me pregunte a qué hora quiero levantarme últimamente me he dado cuenta que mi hija decide casi todo por mí a qué hora me tengo que acostar lo que tengo que andar diariamente la hora a la que tengo que desayunar comer y cenar dice que lo hace porque me quiere pero me pregunto si el amor es elegirle todo a la otra persona hace poco fui a ver a una amiga que está ingresada en una residencia ella me dice que hoy en día tenemos suerte pues todo está centrado en preservar la autonomía de las personas mayores pero cuando me comenta que el dinero se lo gestionan sus hijos ya que le dicen que ella ya no tiene necesidad de preocuparse por esas cosas me pregunto en qué persona está centrado entonces ese principio Elena vamos a ver derecho a decidir derecho a tener control y gestionar aquí estamos viendo un manifiesto que nos ha llamado mucho la atención porque está escrito en primera persona por una persona mayor y llama la atención sobre un montón de cosas que a veces de las que no nos percatamos en nuestra familia en la familia de al lado en este trocito que acabo yo de leer así entre nosotras ¿cuántos derechos hemos dejado de respetar? yo creo que unos tres o cuatro en ese trozo tan pequeño unos tres o cuatro derechos yo creo que este año lo que hemos intentado es visualizar esos derechos que a veces se nos pasan porque creemos que el maltrato es simplemente un maltrato físico un maltrato verbal directo pero nos damos cuenta que muchas veces el maltrato va más allá pues por ejemplo como has comentado al no dejar a una persona decidir pues no decidir a la hora que se quiere levantar a la hora que se quiere acostar o incluso muchas veces la ropa que se tiene que poner porque a lo mejor se sienten más cómodas con esa ropa pero ya nosotros decidimos cómo tienen que ir vestido porque creemos que no van bien o esas cosas tan pequeñas del día a día que a veces pasan desapercibidos y lo tenemos súper normalizado y no caemos en que estamos anulando a una persona a una persona mayor en este caso es maltrato continuamos con el manifiesto si te parece Elena últimamente cuando me emociono me dicen que tengo que sentirme feliz por haber llegado con tan buena calidad de vida a mi edad y la verdad siento que intentan quitarle importancia a la etapa más dura y menos comprendida por la que he pasado a lo largo de toda mi vida derecho a expresar emociones dicen que en la vejez ya no hay nada más que aprender sin embargo yo he tenido que aprender a llevar braga pañal con dignidad a que cuando me ayudan a ducharme entren mis nietos en el baño sin tener en cuenta mi pudor a que no puedo ir donde quiero si no voy acompañada de hecho he tenido que dejar de ir a la cafetería donde me reunía con mis amigas porque a mi hija su horario no le iba bien vamos a ver hay veces que no nos damos cuenta son cosas del día a día que le restamos importancia pero que al final lo que vamos haciendo es que esa persona se vuelva más dependiente incluso estamos favoreciendo un mayor deterioro un deterioro más rápido del que cabría y como he dicho antes vamos anulando a esa persona y todo eso va afectando su autoestima y vamos privándola de derechos básicos sin darnos cuenta por el simple hecho a lo mejor de mira es que no me viene bien la hora o es que o vamos con bulla siempre no vamos con bulla con bulla con bulla y no nos damos cuenta que sus cosas necesitan a veces un poco más de tiempo y la falta de ese tiempo al final pues acaba en un maltrato sin darnos cuenta ya no puedo cocinar ni sentirme útil pues dicen que en lugar de ayudar lo mancho todo todavía recuerdo cuando enseñaba a mi hija a cocinar las dos nos divertíamos muchísimo aunque lo ensuciábamos todos no sé qué es lo que ha podido cambiar y ahora otro aspecto en el que incide este manifiesto que ha sido también me ha llamado muchísimo la atención dice el otro día mientras estaba sentada en uno de mis paseos diarios conocí a un señor muy amable le dije a mi hija que me había invitado a que tomase con él un café un día de estos pero ella me miró sonrió y me dijo que yo ya no tenía edad para estas cosas y la verdad no sabía que los sentimientos a una determinada edad y ya no se podían dejar aflorar derecho a expresar las emociones y sentimientos y derecho a disfrutar de la sexualidad sí ese yo creo que incidimos muchas veces porque nos volvemos un poco también como padres de nuestros padres entonces empezamos a sobreproteger muchas veces y incluso eso ya empezamos a decidir las personas con las que nos gusta que se junten las personas con las que no si nuestro padre o nuestra madre empieza a tener una relación de pareja ya si nos gusta si no nos gusta ya empezamos a decidir si le viene bien incluso le quitamos la esperanza no y ya porque no porque va con la edad que tiene ya para que vas a meterte en eso o no estás para esas cosas y al final vamos decidiendo totalmente el curso de la vida de una persona hasta llegar con las personas con las que se juntan ¿se le puede empeorar la calidad de vida a esa persona? totalmente porque al final la vas anulando y no vas haciendo lo que quieres tú imagínate que fuera al revés que tu madre te dije a ti con un adulto normal que no puede salir con esa persona o que su pareja no puede tener esa pareja o cualquier cosa nos llevaríamos las manos a la cabeza pero lo estamos normalizando de tal forma que nos creemos que lo hacemos por su bien incluso que es lo peor porque al final surge del cariño que le tenemos pero es de esa sobreprotección y le están dificultando y le están perjudicando pero se camufla de amor al final finalmente cuando mi hija me da las 10 pastillas diarias que me tomo ya no le pregunto para qué sirve cada una las cojo y me las tomo aunque me gustaría saber si realmente sirven para algo y si tengo la opción de decidir si hay otras opciones tampoco me gustaría pensar que en algún caso esa medicación estuviese más dirigida a la tranquilidad y sobreprotección de mis cuidadores que a mi propia salud esto es muy grave esto es grave y pasa en muchas ocasiones que sobre todo muchas veces también igual que cualquier adulto las personas mayores necesitan medicaciones pero muchas veces incluso por un tiempo o en un momento determinado y lo que encontramos que son familiares pues lo que quieren o lo que demandan finalmente es la prolongación de la medicación porque les va bien porque no sé qué o porque están un poco más nerviosos porque están agitados entonces es verdad que al final se acaban pero lo demandan totalmente los familiares señal de alarma maltrato sí y como hablábamos antes siempre camuflado en amor que al final es lo más peligroso porque es más difícil de distinguir el otro día una amiga me preguntó por qué ya no me llevo con mi segunda hija tristemente le tuve que decir que cuando vivía con ella hacía uso de la pensión para sus propios gastos y cuando mi otra hija y cuando mi otro hijo se enteró me llevó a su casa y me comentó que si quería podía denunciarla que podíamos ir a los servicios sociales a que nos asesoraran pero tener que denunciar a un hijo es muy duro siempre he intentado que mis hijos mis hijas pudieran vivir con la mayor calidad de vida y lo mismo lo quiero para mí hecho de menos que alguien me informe de todos los cambios que voy a experimentar en esta etapa de la vida Sí eso también lo vemos continuamente el hecho de de gestionar el patrimonio de los padres y con mucha naturalidad sin preguntarle porque si es cierto que muchas veces en el proceso del envejecimiento y demás se van perdiendo algunas capacidades entonces sí hay que buscar soluciones pero buscar las soluciones antes de que vengan los problemas y es verdad que vamos gestionando todo el dinero y no porque te viene mejor y porque esto incluso el simple hecho yo que sé de querer cambiar un baño de tener bañera y pasar la placa ducha y nosotros pues saber que nuestro padre tiene tanto dinero y decidir por ellos ya la obra entonces ya estamos invadiendo totalmente su terreno y aunque sea incluso en beneficio de ello muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos gestionando su patrimonio como nosotros queremos y o por nuestra facilidad o por la de ellos pero sin contar con ellos sin dejarlo decidir sobre su patrimonio y su bienestar y su bienestar muchas cosas que decir tenemos muy poquito tiempo vamos nada de tiempo pero un mensaje que pueda calar en todas las familias que nos estén viendo que hacer como respetar como cuidar mejor yo creo que lo primero es la información informarse sobre el envejecimiento que conlleva que no conlleva y tomar conciencia de todo esto de que al final son personas adultas que se pueden volver dependientes pero que no por eso dejan de tener el derecho a decidir sobre ellos mismos y sobre su vida que es lo más importante y aunque nosotros veamos porque muchas veces lo hacemos o decidimos por ellos viendo o creyendo que se están equivocando pero al final también tienen el derecho a equivocarse ellos mismos igual que nosotros en las decisiones que tomamos en el día a día pues Elena Rosso muchísimas gracias es un placer espero que hayamos conseguido transmitir algo de la preocupación que nos ha movido a preparar esta entrevista muchas gracias gracias a ti hemos llegado al final de nuestro tiempo de televisión por esta semana en unos días volveremos con más contenidos esperamos que les interese y esperamos que estén ahí al otro lado como han estado hoy acompañándonos muchísimas gracias y sean muy felices